Saludos a todos, soy Carlos Ojeda de Martinoticias.com. Muy movida nuestras redes sociales esta semana por el mea culpa de Juan Juan Almeida. Veamos qué dicen. Me han pedido hablar de mí. Es difícil, pero puedo. Comienza su escrito Juan Juan después que tantos le exigieran en las páginas de Martinoticias que también hablara de él. Desde oportunista hasta los mejores agradecimientos y halagos es el espectro de comentarios que dejan los cubanos en nuestra página. Y de nuestros socios en Skype sacamos esta entrevista con Julio César Soler, redactor de la revista Misceláneas de Cuba, quien nos afirma que ellos logran penetrar información a la isla. Nosotros tenemos el proyecto Facebook, por ahí entramos a Cuba, sobre todo a la Cuba institucional o a la Cuba institucionalizada, que son las universidades, son los telecentros, son los diarios, porque en el perfil Facebook hay personas que trabajan en las instituciones gubernamentales y en esas instituciones hay acceso a la Internet y acceso a Facebook, ya que Facebook es uno de los vehículos que el gobierno utiliza para hacer su propaganda. Recuerda que interactuar en las redes sociales es un privilegio que a los cubanos de la isla les está prohibido. Aprovecha tu libertad y déjanos tu comentario. Facebook.com, socios en la red. Nos vemos en la próxima.